hola hola a todos sean bienvenidos nuestros amigos suscriptores en esta ocasión nos dirigimos hacia donde se encuentra susanita la quinceañera del mes ahorita estamos aproximándonos al lugar en donde ella nos está esperando ya transformada como toda una quinceañera gracias a nuestros amigos que han hecho posible esta celebración agradecemos de antemano a nuestro amigo alfredo montes él nos ha colaborado gracias a dios con lo del pastel es por parte de él y también parte de la comida del almuerzo al igual que nuestro amigo ángel de canadá que ha sido el que ha aportado para la decoración y también para el payasito el alquiler de mesas sillas y manteles bueno gracias a ellos dos y el salvador estar que ha hecho su aporte con el vestidito de susanita también por acá estamos llegando con robert hoy cómo está hola y por acá está la quinceañera esperándonos buenas buenas qué tal cómo estás señorita ya lista y susanita ya lista para irnos y quién va a ser su compañero que no sacar y creíamos que sí ya no salió su primo hola usted va a ser usted va a ser el acompañante sí qué tal señorita sus impresiones en este día que nos cuenta cómo se siente feliz en este día tan especial segura segura bueno un día soñado por todas las niñas creo yo verdad sus 15 años qué expectativas tiene usted del futuro cómo sería cinco años qué carrera le gustaría estudiar niña susanita contaduría contaduría un aplauso oiga vamos a tener una contadora por acá qué pasó qué dijo alegría 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 yo oí que dijo nostalgia y usted qué carrera piensa estudiar don David estoy con cada uno también trabajar en un banco oiga le copió baja no 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 es su sueño también va está bien me llega era una broma yo sé que es su sueño trabajar en un banco entonces va de acuerdo y usted dónde quiere trabajar niña susanita también le gustaría ajá y dónde está la mamá la mamá por aquí está la mamá vamos a ver qué nos cuenta la mami qué tal cómo está bien bien ya lista después de una larga jornada así es pero creo que todo valió la pena verdad huele rico ya sé hambre jajaja sí porque no hay desayunada ah vaya que había habido tanto comida y no ha comido qué barbaridad que hubiera comido jajaja vamos a ver dónde está la comida que han preparado estas señoritas delicioso pollo encebollado más pollo encebollado wow qué rico se ve los ingredientes quien lo preparó todas los ingredientes del pollo encebollado pues ella lo sazonó ella lo sazonó ajá a ver si fue de los ingredientes llevaba así taza llevaba así los sazonados pimienta y los demás preparados del sazador a ver 10 mostremos los sazonadores pues hay que darles publicidad ni modo que se va a hacer verdad ocuparon sazonadores gluten free ajá hay que aprender para poder rebajar no pero ya estás rebajando ni a margarita porque sí sí claro ve jajaja ya empezó no pues eso es lo que espero primero después rebajar más porque no es tanto como por verme bien bueno sí ah claro que no lo iba a decir yo pero es bien o sea daña la salud sí claro porque yo por ejemplo ya estaba pesando casi 200 libras se me dormían las piernas las manos los problemas de salud son grandes bueno aquí vienen los sazonadores que utilizó Toñalita esto es pimienta molida sazón completo sí y este y este y ahorita no lo utilizaron pero si lo utilizaron sí y el otro ajá y la mostaza ah la mostaza donde está la mostaza la mostaza gluten free también verdad sí cualquiera sí sí tuve que madrugar esa mostaza me hizo levantarme a las 3 de la mañana ahora de verdad sí como vamos a ver para hacerla sí sí es que gluten free también sí como tenía que venir a tiempo sí aquí está la mostaza no lo vieron gluten free veamos 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 dónde está por ahí por ahí por ahí por ahí no no le di el gluten free pero sí gluten free esa esa es la que utilizamos sí la mostaza French sí y qué nos cuenta la tía de la quinceañera ay no pues súper feliz emocionada por este gran momento porque yo pienso de que en la vida todos son logros y uno de esos para una mujer creo que es grande sí porque en ocasiones muchas niñas de 13 14 años pues ya están teniendo su bebé y lamentablemente no vive en este momento yo bendito salí casi ahí apelita pero llegué sí qué bueno pero llegué sí pero la verdad que es una gran bendición y feliz pues de ver a mi niña casi bien hermosa ah vaya sí ya nos dio las palabras la tía y la mamá qué palabras qué palabras nos da para la quinceañera qué siente ver así a su hija ese día qué siente feliz mi amor él es el único que lo da la vida para poder cumplir un año más y así de ella valora sus años de vida de juventud porque uno ya con hijos ya es bien difícil vivir ahorita está serio El tamaño dice por favor, que es tremenda esta la situación Y me ha sentido pésame Como dijo Y me ha sentido pésame para él No, que quiere ganarte, tantos problemas Miren, no es por nada, pero con esto de las redes sociales, una infidelidad terrible Hay que morir pelita Bueno, bueno Es verdad Es verdad Bueno Ahorita los cipotes solo piensan fregar a la picha Si no hacen aprecio de ella Aquí depende de la cipotada se cuida o arruina su vida Si Menos mal que quizás cerca está ella escuchando, creo yo Y la tía Pues no, le deseo que cumpla muchos años más y que comporte con su mamá Vaya, de acuerdo Si no hace el lazo tenía yo Miren Que valor Solo que tenía pelu mollito y tengo el lazo Ahí tienen el lazo Pero si, verdad Siempre va a portar bien con su mamá Si Que se tape un mollito Para que no se le salga lo que se le diga Que lo retenga Así va a ser Así va a ser Vaya pues Nos vamos chicos Vámonos Vámonos Ah, David está con ganas de hablar ¿Qué le va a hacer a la quinceañera en este día? Ah, que muchas felicidades Que siga cumpliendo muchos años más de vida Que Diosito me la bendiga siempre Siempre Vaya Y Don Franklin ¿Qué le va a decir a Susana? Que muchas bendiciones y que siga cumpliendo más años Y que ya casi le alcanza Ya casi le alcanza Ajá ¿Verdad? Amén Pues sí, ya casi El otro año va a cumplir quince usted Ya va a ser Ya hace un año volando ¿Verdad? Uno no es ninguno No es ¿Qué pasó? ¿Y él es su invitado? Sí ¿Es la persona que nos va a dirigir la oración? Sí Por lo que veo Ah, pues sí ¿Cómo es su nombre? Santiago Madera Leva Don Santiago ¿Algunas palabras para la quinceañera aquí presente? Pues Para mí Yo le digo Como invitado a hacer esta oración Es un privilegio Porque no cualquiera lo tiene Para la niña Yo digo El acompañante El acompañante El acompañante Ya salió Ah, vaya, bueno Pues para ella yo le deseo pues muchas bendiciones Que este momento especial para ella Que lo agradezca Porque es único Únicos quince años que ella ahorita va a cumplir ¿Verdad? No vendrá a otra fiesta Para ella Y ese es pues una alegría Un orgullo De una madre Ver a sus hijos Grandes ¿Verdad? Sí Porque igual padres son muchos Cualquiera En la calle se quiere aprovechar Pero la madre es una Nada más Claro Entonces yo le digo Le digo a ella Que escuche las palabras De sus tíos De su madre en especial Sí Un padre jamás va a querer un mal Para un hijo Así es Pero a veces El hijo toma al contrario Las cosas A lo malo le llama bueno Y a lo bueno le llama muy malo Así que Esas son mis palabras Vale Pero la señorita Susana A lo bueno le va a llamar bueno Y a lo malo, malo ¿Verdad? Sí Vale pues De acuerdo Bueno estamos por salir Por dirigirnos Hacia la sede del Salvador 4K Que amablemente nos prestaron Las instalaciones Porque por aquellos rumbos hay mucho lodo Ahorita dicen Así es Mucho chocolate Mucho chocolate Con estas imágenes Bueno vamos a despedir este video Para volver muy pronto Con más saludos para todos Bendiciones Hasta pronto Bye Hasta el video Bye